Música Mudarse, aunque sea de piel, es volver a nacer. Mi amor es como una casa de muñecas. De esas que se van amueblando a plazo y te raja el plástico de su caja, si la abres muy deprisa. En mi amor, en mi casa, a veces se va la luz. Y si tú quieres, también se va el dolor. Si vuelves anegado en whisky o te ríes de mi corazón, se me cuartean los besos. Y con mis lágrimas se oxidan las patas de todas las sillas del salón y mis alas. Por eso me he cambiado de casa de muñecas. Y aunque esta es más pequeñita y aún no tiene mueble, dentro vive un amante sincero que siembra cada mañana primaveras en mi piel. Y yo, fíjate qué tontería, he vuelto a hornear bizcochos de ternura para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!